Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Con Anteojos para Sudaca, Perú. Mi nombre es Zoraida Rengifo y vamos a hablar de cine en este espacio, sobre todo cuando empieza, cuando tenemos un estreno de cine nacional. El nombre de la película es Guilla Tirca y tenemos acá al director César Galindo y a la actriz Hermelinda Luján, que tiene un papel maravilloso dentro del film. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Gracias. Hermelinda, cuéntanos un poco, para que todo el mundo sepa, de qué trata la película. Buenos días. Bueno, la película trata de un niño muy inteligente, muy curioso, que quiere, que de casualidad se entera de que existe el cine y hace sus averiguaciones, le encanta y trata de llegar a él, ¿no? Pasando por un montón de peripecias, problemas y obstáculos de sus padres, de la comunidad y de todo, pero al final consigue llegar al cine, se maravilla con eso y quiere llevarlo a su pueblo, primero con sus compañeros, luego con el pueblo y todos van a ver el cine, a conocer el cine, pero él tiene obstáculos y consigue ir al cine por decisión de la comunidad, ir y traer al pueblo. Y él escenifica todas las películas que ve. Ok, vamos a dejarlo ahí para no spoilear al público. De hecho, es una historia que hace un homenaje muy bonito al cine, creo que es un pretexto, pero que expone otro tema, que es lo que voy a conversar un poco con César, de una necesidad urgente de tener pantalla y voz fuera de Lima y fuera de las hegemonías culturales. César, ¿cómo así te inspiraste a llevar Huillapirca a la pantalla? ¿De dónde salió la historia, en todo caso? ¿Cómo así me decidí a llevar esto a la mano? En realidad, yo vengo trabajando con el quechua muchísimos años, en 92, y ahí hice un corto que se llama Cinco minutos por los muertos de América. Este corto está enteramente en quechua, con incluso las descripciones técnicas, ¿no? Como director, solidista, me inventé cosas, fabriqué, y yo dije, bueno, si cometo errores no hay ningún problema, porque en el futuro los que quieran seguir haciendo eso lo harán. Entonces, desde ahí yo soñaba con tener una película en un ekran, ¿no? En quechua, y totalmente en quechua. Y bueno, para mí esto es un premio, digamos, a eso, que me ha dado la vida poder ver eso en un ekran, en una película que representa mi pueblo, mi cultura, mi idioma, mi idioma, digamos, uno de mis idiomas. Excelente. De hecho, como estaba comentando hace un momento, además de lo que dice César, la película está hecha enteramente en quechua, nos expone esta necesidad de una comunidad también, ¿no? Llegar a tener una pantalla, además de conocer el cine y todo este proceso de conocimiento y de exploración que significa el séptimo arte para ellos, ¿no? Hermelinda, tú tienes un personaje fascinante dentro de la historia, que es la mamá Simona, que es un poco la conductora entre esta, digamos, apertura al cine de la comunidad, el mismo niño Sisto, y el hecho de que puedan, digamos, convivir esta nueva modernidad con una comunidad que tiene costumbres muy arraigadas. ¿Qué tan difícil fue construir un personaje tan importante dentro de la historia? Bueno, la verdad que el personaje sí fue difícil porque tratar de conseguir una figura que sea la que me inspirara y ver la edad de ella, aunque no pude conseguir mucho de repente la edad, ¿no? Porque era la más anciana del pueblo, la que más sabía, la que guiaba al pueblo, la que vio en el niño a un niño inteligente, capaz, que la podía suceder a ellas si es que ella muriera, porque ese niño era muy capaz de todo. Y con la ayuda del director y de tratar de construir mi personaje, por eso yo creo que sí fue muy difícil y fácil también, porque parece que te ilumina la mamá Pasha, que te ilumina todo y te sale un personaje más o menos. Me hubiera gustado de repente, de repente debe haber muchas fallas, ¿no? Pero el director lo dirá. Yo creo, yo creo, si antes de ceder la palabra César, dentro del punto de vista y lo que hemos podido comentar muchos críticos, que es un trabajo muy bien ilvanado a nivel de los elementos, ¿no? O sea, tanto visual, creo que hay una fotografía destacable de Juan Durán, si no me equivoco, hay un trabajo de sonido que es muy, muy, muy bonito, muy bonito, muy delicado, pero también de actuaciones. Y hablamos que, claro, la figura que un poco destaca porque se nota que ya hay mayor experiencia en el tema actoral es la tuya, ¿no? Sin desmerecer a todas las demás que han tenido una naturalidad muy orgánica, muy creíble, cosa que a veces es difícil, y creo que es un trabajo de César. Cuéntanos un poco cómo fue el tema del trabajo de actores. Bueno, parcialmente vivo en Suecia, y Suecia, al igual que los ingleses, tiene una tradición teatral muy grande. Tiene muy grandes actores. No te olvides que de ahí viene Erland Josephson, viene Vivi Anderson, viene una serie de grandes actores. Yo soy un amante del teatro, y Suecia, en cierta manera, me ha impregnado la obligación de sacar lo mejor de los actores. Entonces, esa experiencia, digamos, aunado al talento de las personas con las que he trabajado, hemos logrado, digamos, esas actuaciones. Porque, en general, me interesa, sobre todo, ver la actuación de los actores. Que se entienda que en quechua se pueden tener actores actuando, memorizando textos, ¿no? Porque, normalmente, a veces, en quechua se tratan de frases cortas o esporádicas, digamos, que a veces pienso que están incluidas porque hay que incluirlas, ¿no? Pero, en mi caso, no. Yo quiero que sean realmente actores que sientan que vivan sus personajes, ¿no? Entonces, ese trabajo lo hemos hecho en conjunto. Grandes actores como Hermelinda, o Víctor, o Los Niños, y eso se ha logrado, digamos, en base a eso, a esa comunicación entre ellos. Entiendo que, además, esta película estaba prevista para salir antes, ¿no? ¿Cuánto fue el trabajo previo, o sea, la preproducción o el trabajo de actores, digamos, construcción de personajes? ¿Cuánto te ha durado esta trayectoria hasta que podamos decir que el jueves ocho ha sido llevada por fin a la pantalla grande? Mira, la verdad, la honestidad, como yo vivía más en Suecia por razones de mis hijos, mi familia, entonces yo vine, en realidad, un mes, creo que un mes y medio antes del rodaje, y en general, las actuaciones, o sea, el trabajo con los actores los hacíamos un día antes del rodaje. O sea, todas las noches nos reuníamos y discutía con los actores las intenciones o cómo debían de llevar sus personajes, ¿no? Eso lo hemos hecho casi sistemáticamente todos los días, porque quería que antes de llegar el día del rodaje pudiésemos ya tener una idea y sobre el plató, como le dicen, poder, digamos, agregar algunas cosas en función de la luz o el movimiento de cámara, entonces ahí se pulía, digamos, el trabajo de los actores. Pero, en general, no hemos tenido una preparación. Aún más, Melinda creo que llegó dos días antes, tres días antes, porque no había mamá Simona, no había la loquita Loberta, no había el boletero, o sea, hay cosas que se han trabajado, pero, digamos, que se han tenido que resolver en el momento. Ahora, yo pienso que también influye mucho mi trabajo como documentalista, porque en el documental tú tienes que improvisar la realidad, tú tienes que capturar la realidad del momento e improvisarla. Entonces, en este caso, lo que se ha tratado es sacar lo mejor de cada uno de ellos. Bueno, y de hecho ha funcionado. En el caso de Melinda, volviendo a su personaje de mamá Simona, de hecho, para el público en general, cuando vayan a ver la película, hay una relación que se nota en pantalla muy, muy poderosa con Sisto, ¿no? El pequeño. Y entonces me dices que dos días antes de la grabación llegó a Melinda y yo pensaba que había sido todo un proceso, que los dos se vayan conociendo, entrar en una sinergia y una química. ¿Cómo fue, Melinda? Mira, Melinda que diga cuántos días antes llegó, porque yo no me acuerdo exactamente, porque de repente estoy falseando, de repente son tres días antes, pues no me acuerdo, pero fue, o sea, no teníamos ni el papá, ni a Melinda, ni el boletero. O sea, fue una cosa muy ajustada y tenía que funcionar sí o sí. Entonces ahí había que hacer un trabajo, pues, a tratar de sacar lo mejor de ellos, ¿no? Porque son actores que potencialmente pueden dar mucho y había que justamente tratar de lograr lo mejor de ellos. Y eso de Melinda, pues, es un personaje increíble como actriz y pues hemos logrado, creo, su personaje, aún si la edad no era la más apropiada. De acuerdo. Cuéntanos, Melinda, porque a mí me estaba sorprendiendo mucho. Pensé que había sido todo un proceso ahí de que te conozcas con el pequeño. Sí, tú que compartas mucho espacio y tiempo como para que en pantalla se vea esa complicidad, ¿no? Porque además de cariño propio de la abuela y todo eso, hay una complicidad muy, muy, muy potente. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso. Bueno, la verdad, sí, como dice César, nosotros a mí fuimos uno de los últimos que llegamos y llegamos de frente a enterarnos de qué se trataba, ¿no? Recién a leer él, todo y, bueno, el niño es un niño muy carismático que se hace querer y tiene una memoria, una facilidad para hacer las cosas que, la verdad, todo el mundo lo quería. Y no fue difícil trabajar con él, se entregaba, él estaba ahí todos los días, todos los días estaba ahí y nos daba esa facilidad de poder compartir. Incluso conocí a su mamá, que es una mujer muy cariñosa y con ella también, y ella era de Andahuaylas, y entonces el quechua de ella con el ayacuchano es más parecido. Entonces, este... Y yo, como digo, la figura que tuve para mi personaje fue mi madre, que le pedía a ella muchísimo y pedía mucho a mis angelitos que me ayudaran y a la Pachamama también me decían que le pida, también le pedía porque me parecía muy difícil en tan poco tiempo aprenderlo y hacer la película y para mí era un reto porque yo había hecho papeles cortitos, ¿no? Había hecho papeles grandes, de repente en Vientos del Sur hice un poco más grande el papel, pero en esto era para mí un reto, ¿no? Pero gracias a Dios lo pudimos hacer. Bastante bien, diría yo. La película, como comentaba hace un momento, tiene además de toda esta conexión con la comunidad del Ande, el hecho de un respeto sincero, importante por la Pachamama, se hace una suerte de rituales a los apus, hay un montón de referencias que tienen que ver justo con nuestra cultura, ¿no? Andina. ¿Cómo es que entiendes, César, la necesidad de presentar, digamos, esta relación de la comunidad y su descubrimiento del cine con la revalorización o poner en todo caso en valor la escultura andina, ¿no? Que es un poco lo que se siente en la película. Mira, la película en realidad tiene diferentes lecturas, creo yo, tú puedes verla desde el punto de vista político, lo puedes ver desde el punto de vista educativo, porque es muy didáctico también, ¿no? Todo el conflicto del proceso de hablar o no el español, de no leer, o sea, todo ese conflicto está planteado, y aparte de eso, digamos, mi intención siempre ha estado relacionar esa comunidad, ese pueblito que a veces es casi como una isla imaginaria, con mis dioses, con los sapos, entonces las montañas están presentes todo el tiempo, incluso cuando tú ves al niño narrando a la comunidad, detrás tiene a las montañas, ¿no? Son los dioses que lo están soportando, que lo están agarrando, que lo están ayudando, que lo están diciendo, haz lo que tienes que hacer para tu comunidad, para tu... O sea, es una metáfora también a la necesidad de construir nuestra historia, ¿no? A partir de nuestro idioma, escribirla con nuestras propias manos, sentirla con nuestros propios corazones, mostrarnos con nuestros propios colores, nuestros propios sentimientos, nuestras tristezas, y mostrarnos como seres humanos. Esa es, eso es, digamos, la idea con la película, y claro, la gente también creo que se emociona porque creo que hay un amor también muy grande hacia los personajes, el Coca-Quintucha es de mi bisabuela que hablaba solo quechua, entonces para mí esa canción y hacerla que el niño la cante en el momento de la muerte va a ser una cosa muy emocionante, ¿me entiendes? O sea, hay cosas que tienen mucho significado, digamos, en la película, cada elemento, muchos elementos están ligados a algo, no hay nada que está puesto por azar, digamos, esa es la idea de la película, las montañas, desde que ellos abren su puerta, no las familian, y lo que tienes al frente son las montañas, son los dioses, entonces, ese era para mí siempre que estaban bajo la mirada de los dioses, que los están observando, que los están ayudando, que los están, eso. Es además una hechura, como siempre digo, donde se nota que hay alma y corazón, ¿no? O sea, todo lo que estás mencionando, hay una transmisión en pantalla de toda esta forma de haber hecho la película desde el corazón. Pero planteas, como bien dices, una serie de temas que son, de hecho, importantes comentar, como el hecho de que esta comunidad, la cual de alguna manera Hermelinda, el personaje de Hermelinda, mamá Simona representa, no tiene, digamos, una representación en pantalla real con su propio idioma, ¿no? Entonces, este es, digamos, un tema que a mí me parece muy potente, que lo estás mencionando, y que creo que sería importante que cada uno de ustedes me comente por qué creen que es una necesidad imperativa, además de esta película que se ha hecho, pero de tener realmente una presencia por parte de todos los idiomas, todas las culturas y todas las razas dentro de nosotros. Hermelinda, ¿puedes comenzar? Yo no sé, como quieras. La verdad, me distraje un poco porque sabe el perrito aquí, ¿me podrías repetir? Sí, o sea, en la película se plantea el hecho de que las comunidades con sus idiomas deben tener una representación en pantalla, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que eso es importante? Bueno, porque se debe revalorizar el idioma, yo pienso. Ya se está perdiendo mucho, estamos hablando quechua ahora aquí en Lima con castellano, entonces no hablamos perfectamente el quechua, incluso ya ni se habla porque yo, por ejemplo, vivo aquí y antes por lo menos estaban las amigas de mi mamá con las cuales yo podía hablar, ahora ya no hay, las viejitas ya no están y los hijos no hablan, entonces uno no puede ni comunicarse y para poder tener este idioma hay que practicarlo también, ¿no? Entonces si no tienes con quién conversar, no hay cómo hablar, yo pienso que sí, debería de haber para que haya más comunicación también. Cuando tú vas incluso a la sierra ya no hablan quechua, hablan castellano, solo en las chacras puedes conseguir pueblos lejanos de repente. De acuerdo, es una necesidad. Y otro tema, entre otros más, como ya menciona César, es el hecho de este conflicto entre lo antiguo y lo moderno, ¿no? O sea, el hecho de preservar la comunidad, que lo está comentando también a Melinda, de este padre que no quiere que su hijo se vaya porque ya se fue el universitario y no volvió y abandonas la chacra, esta forma de vida que está un poco ya en cuestionamiento frente a la modernidad y a todo un sistema digamos capitalista, un sistema económico que de alguna manera va absorbiendo estas pequeñas formas de producción. ¿Cómo crees o cómo llegaste en todo caso a plantear o cómo ves tú esta contradicción, este conflicto que también se ve? Mira, primero, para mí, digamos, la necesidad de que haya una película en quechua es una necesidad básica del ser humano. Una necesidad básica del ser humano de expresarse en su propio idioma a partir de sus propios valores y de su propia cultura. Esto no lo digo yo, lo dice la Carta de las Naciones Unidas. ¿No es cierto? Entonces, fundamentalmente, cada persona para poder expresarse al 100%, para tocar todas las fibras que uno tiene como ser humano, tiene que hacerlo aparte en su idioma. Si yo te digo a ti, piensa en inglés, abstraeme en inglés, se te va a ser difícil si lo hablas, aún si lo has aprendido, si lo has estudiado. Porque entrar en una cultura no es solo el idioma, hay otra serie de valores. Entonces, para mí, es fundamental el respeto hacia el otro, el respeto a la diferencia, el respeto a que tenemos el derecho a existir con nuestros propios valores. O sea, no es nada, no es ni siquiera chauvinismo, no es ni siquiera pensar de que el español debe desaparecer, no. Yo pienso que nuestro país es un país tan rico, donde tenemos el quechua, la aymara, tenemos otra serie de culturas que deberíamos de preservarlas y deberíamos de guardarlas, porque eso forma parte de nuestra riqueza cultural. Así como estamos orgullosos del ceviche del norte, del sur, de la sierra, de no sé cuántos, o estamos orgullosos de Machu Picchu, de Carale, de la misma manera deberíamos de estar orgullosos de nuestros valores culturales, de nuestro idioma, ¿no es cierto? Y además es una lengua maravillosa que habla en metáforas, que habla en poesía y de repente a partir de eso también la película está inspirada en las metáforas, está inspirada en símbolos, ¿no es cierto? los símbolos de las montañas y que la agarra y que el pueblo y que se enfrenta, entonces las contradicciones, todo eso viene probablemente de eso que es tan profundo el quechua. Además yo creo que es importante o sea, mostrar, o sea, yo creo que en el Perú tenemos de lo inca, de lo andino, de lo más profundo de repente unos un 1%, otros 10%, otros 20%, otros 30%, otros 100%, pero todos tenemos algo en el fondo. Y ese poquito, ese mucho, quiero que se reconozca, que se vea, ¿no? Y digan, ah, tenemos de eso muy profundamente. Esa es mi esperanza y que pues eso nos sirva, ¿no? Para que en nuestro país se desarrolle mejor porque yo entiendo que si los niños estudian en su idioma, van a la universidad en su idioma y son bilingües, esos niños van a ser pues inmensos, nuestro país va a ser grande como sus montañas. Esa es mi esperanza. De acuerdo, totalmente. Bueno, para ir terminando, esta película tan linda que ya está en cartelena ya tiene una serie de reconocimientos. Como mencioné hace un momento, tiene además una factura muy, muy cuidada. Ha dicho César que cada detalle tiene un significado, pero además la fotografía es notable. La fotografía de Juan Durán que es una persona que tiene mucha trayectoria en el cine nacional y que hace poco nomás sacó un documental maravilloso. También está Karin Sieninski en la banda sonora, si no me equivoco, que viene realizando un trabajo en las últimas películas destacable y notable por mencionar a uno de los profesionales importantes que están dentro de la parte técnica. Cuéntanos rapidito, César, un poco de los reconocimientos que ya voy a decir que ha logrado. Mira, la verdad que yo, para mí los reconocimientos mayores es sobre todo los de la gente que ha ido a ver la película y escribe sus emociones, ¿no? Porque para mí ese es el reconocimiento más grande cuando escriben que fui a ver la película y lloré, ¿no? Y yo también a veces cuando veo la película lagrimeo en algunas escenas, ¿no? Porque a mí mismo me conmueve ver la relación entre la abuela y el niño cuando le ofrece, ya me emocioné ahora, Dios. Bueno, eso, esas son las menciones que para mí tienen mucho más valor que las menciones y por supuesto de los periódicos y sobre todo, como siempre digo, para mí esta película es un pretexto, es un pretexto para hablar sobre esto, sobre lo que tú me estás planteando, sobre lo que tú me estás preguntando, sobre la necesidad o no del quechua, eso es lo más importante para mí, el pretexto es esa película que sirve como un elemento, digamos, de discusión, ¿no? Que pueda plantearnos y de repente puede encontrar y reconocer ese conchito del 1% o el 10 o el 20 o el 30 y que podamos respetarnos los unos a los otros. Me acuerdo totalmente, hay que diversificar la pantalla, chica grande, todos los espacios para que nos podamos reconocer y valorar a nosotros mismos. Bueno, y para terminar, no sé quién de los dos quiere invitar al público a que vayan al cine y decirnos por qué además tenemos que ver Guayaquil. El Melinda, por favor. Los honores. Bueno, por favor, vayan al cine, vayan a ver esta película, vayan a, si la gente es de allá, de la sierra, vayan a recordar sus tiempos bonitos, vayan a disfrutarla, alegrarse, a divertirse porque es una película en quechua, feliz, para que la gente se vaya contenta. Tiene de todo y bueno, vayan a verla y ahí van a darse cuenta por qué les digo todo esto. Vayan, es una película maravillosa. Gracias a ustedes, gracias a este señor Relindo por haber hecho una película tan bonita. Gracias a ti por tu gran inclusión y a todos los que hicieron posible hacer la película y gracias a los que nos están permitiendo hablar, gritar a los cuatro vientos lo que pensamos en nuestra película. Gracias. Y gracias a ustedes dos, muchas gracias por la entrevista, gracias por el trabajo tan lindo, como bien dice Melinda, es una película que cuando vayan a ver van a sonreír, se van a reír, tienen partes muy graciosas, un humor muy sano, muy bonito, a veces muy ingenuo, muy cándido, a veces infantil, pero familiar, así que cualquiera puede ver la película y disfrutarla con todos los integrantes de la familia y la van a pasar bien. Muchas gracias por la entrevista y con nosotros hasta el próximo viernes. Vayan al cine, por favor. Gracias. 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 Gracias.